Recordado como uno de los galanes más emblemáticos de las telenovelas mexicanas, me acompaño a saber que fue del actor Manuel Zaval. Juan Manuel Ruiz Zaval nació el 22 de junio de 1956 en Hermosillo, Sonora, en México. Fue hijo de la actriz y cantante española radicada en nuestro país Manolita Zaval y del español Manuel Ruiz. Pero el matrimonio de sus padres duró muy pocos años y Manuel no volvió a saber de su papá. De su madre, el joven Manuel heredó el gusto por las artes desde muy pequeño, ya que siendo niño le acompañaba a sus presentaciones y a los foros de cine y de televisión donde la actriz trabajaba.